Bueno, y esta tarde cientos de ciclistas, Yossi, pedalean en su paseo que ya se está haciendo tradicional llamado Critical Mass, que realizan el último viernes de mes. Se espera que una vez más el tráfico se vea bastante afectado. La policía de Miami ha advertido en los últimos días sobre multas a aquellos ciclistas que no respeten las señales de tránsito. Diana Montaño está al tanto de lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Y dónde? Nos encontramos aquí frente al edificio de gobierno en el centro de la ciudad de Miami, donde ya se están congregando más de 3 mil ciclistas que esta noche realizarán esta ruta, que por cierto se está convirtiendo ya en algo polémico. Aviso a todo el mundo que se está montando en masa crítica. Y es que esta semana Manuel Oroza, jefe de la policía de Miami, dijo que Critical Mass, una carrera de miles de ciclistas que andan por las calles de Miami cada último viernes del mes, podría quedar prohibida. Tarde o temprano algún accidente serio de esto va a pasar, donde una persona se va a enojar por estar trancado en tráfico, tiene que llevar a alguien al hospital y se va a enojar y le va a pasar por arriba a los ciclistas. Según las autoridades, si el grupo que se dedica a promover el uso de bicicletas quiere continuar con esta actividad, debe realizarse con más medidas de seguridad porque las cosas se han salido de control. Ya sabemos que hay muchas personas que están montando sin cascos, sin luces, hay ciclistas hasta vendiendo cerveza y ya no está tan organizado y ahora hay un poco de desorden. El jefe, Oroza, va a ayudar nosotros y vamos a hacer el route de Critical Mass más seguro para ayudar los carros y para ayudar a las ciclistas. Quiero poner a todo el mundo en alerta que tarde o temprano vamos a enforzar la ley y vamos a estar escribiendo multas a las personas montando bicicletas. Las rutas cambian cada mes, causando horas de interminable tráfico. Este mapa indica las zonas por las que andarán esta noche. Para detalles de las vías congestionadas, visite la página en Facebook Miami Critical Mass. Es un desbarajuste, un desastre lleno de accidentes, se creen mejores que nadie, dejan todo un reguero hasta del agua, que botan agua y todo a mano de agua y estorban. Yo les tengo un odio tremendo. Bueno, pues ya lo vieron en el mapa, los ciclistas estarán transitando por el centro de Miami, Coral Gables y la pequeña Habana, entre otros puntos. Así que les recomendamos que se arme de muchísima paciencia porque el tránsito va a estar fatal. Soy Diana Montaño, América Noticias.